Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su primer programa de medicina de la televisión dominicana que se llama Para que te cures, mi nombre es el Dr. José Eduardo García Santos. Hoy estaremos haciéndole diagnóstico a través de una llamada telefónica y no perdamos tiempo, la primera llamada ya. Epa, ¿cómo es la primera llamada? El programa es tuyo solo, ¿verdad? Cometela ahí solo, cómetela, Michael Miguel Pachá, cómetela ahí, tú estás solo, ya dime. Disculpe, mi compañero. Tú presentaste tu parte, la gente tiene que saber de mi parte, la gente quiere ver a mi parte. Buenas noches, damas y caballeros, Remigios Rompe Saragüel de Telado, Brujo Curandero de la Mate Farfán, San Juan de la Maguana y Solás Aledaña. Estamos aquí para decirle que usted puede curarse con lo que aparezca en el patio suyo, no tiene que ir al médico. La hoja es lo que cura. Ya, suécto. ¿Para que entren a no? Dada la presentación de mi compañero, tenemos la primera llamada. ¿Aló? Sí, bueno. ¿Aló? Buenas. ¿Buenas? Doctor, yo le estoy llamando por un problema que tengo en mis pies. Y porque tiene minutos también. Y es que... Y es que tengo mucha comezón y ardor. Aparte de eso, tengo heridas en los dedos. Ah, tiene comezón, ardor y heridas en el medio de los dedos. No puedo usar zapatos cerrados ni durar mucho tiempo de pie. ¿Usted se llama Franklin por casualidad? Sí. Le pasa lo mismo que al camarógrafo de acá que se llama Franklin. Sí. Lo que más me preocupa es que no puedo usar tacos. Bien. ¿Cómo que no puedo usar tacos? Esa parte no la entendí. Esto es una afección muy común. Eso es lo que un pájaro cochino es. Usted tiene una afección fúngica, incomodísima, llamada pie de atleta. El pie de atleta básicamente es un hongo. Un hongo que se adquiere por poca higiene, quizás estuvo en una piscina, en un baño público, no está usando el calzado adecuado y tomó este tipo de hongo. Esto básicamente se cura con tratamiento. Con mucho tratamiento hay que empezar a tomar fungicidas, incluso hay preparados o cremas que se aplican en la zona dañada y aunque siempre está presente en los pies, también se puede pegar cuando usted se rasca por la comezón esa que está diciendo en otra parte del cuerpo. Entonces yo le voy a recetar de inmediato la crema que debe ir a comprar en la farmacia para ir quitando la lesión esta. Anote por favor, la crema se llama fungisol de 650 KPH rebajada a un cuarto. Es un examen de arte para lo que tú le dijiste. Es un examen de arte para esa vaina. Perdón, me estoy tratando de decirle. Tú lo estás confundiendo. Amigo, mire, le voy a decir, usted ha usado pachanga. Aquí hay una vaina, unos zapatos que son de goma que usted se lo pone, que si el sol le dio, le sancocha a los pies como si fueran, como si fueran trozos de yuca. Si usted lo que tiene en esos pies es mazamorra. Mazamorra, por cochino que es usted, por la base poco los pies, si cuántas esas vainas que causa esa vaina la mazamorra. Usted va a coger una media y se va a dar violín en esos dedos hasta que usted no vea el hueso del dedo. No deje de darse violín. Engátese toda la masa blanca que usted tiene ahí, dándose violín, no vaya a huelerse el hudeo. Sí, porque hay gente que cometen ese error. Dése el violín en esos dedos. Entonces, después que usted termine que eso ya esté coloradito, usted va a agarrar una naranja agria y se la ve primir en el hudeo. Y ahí sí es verdad que usted va a tener pies de atleta porque usted va a salir volado corriendo. Y cuando usted venga de allá para acá, que va a venir con los pies secos y la batata de este tamaño, entonces usted se rellena los dedos con ceniza. No, 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 hay que interrumpir. Señor, no haga eso porque usted puede perder hasta el pie. Este señor puede perder los dedos con eso. Va a perder los dedos, pero no va a perder los cuartos comprando medicamentos que no sirven para nada porque eso con eso es que se cura, eso se cura con eso, eh. No le haga caso. Tiene que llevarse de mí para que te cure.